3, 2, 1, fire Espera, 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 que lo que ha pasado Es que la música se ha parado Eso no puede ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3 Yo no sé lo que pasa Cuántas cosas que te dije Esa noche que te dije Cuando tú me besabas Me dijiste que me amabas Que sería solo mío Me engañaste con tus besos Solo, solo era mentira Vamos saltando arriba, arriba, arriba Los chicos saltando Who knows, who knows, who knows, who knows. Who knows, who knows, who knows. Cuando tú me besabas, me dijiste que me amabas, que serías solo mío, te engañaste con tus besos, solo, solo era mentira. No, 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 no te vayas de mi lado, no, 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 no me dejes por favor. No, 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 no te vayas de mi lado, no, 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 no me dejes por favor. No, 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 no te vayas de mi lado. No, 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 no me dejes por favor. No, 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 no te vayas de mi lado. No, 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 no me dejes por favor. Cuando confías en mí, tú no sabes amar. Cuando me dices que sí, nunca dices la verdad. Tú me confundes así, cuando no sé qué dirás. Juegas con mi corazón, juegas con mi soledad. Ven, 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 ¿dónde estás? Ven, 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 ¿con quién estarás? Ven, 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 ¿dónde estás? Ven, 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 ¿con quién estarás? No te culpo nada, quizás tengas razón Para que tú vuelvas y vivir feliz Para qué empezar, si todo es un final Solo fue un fracaso por mi gran mesón Y te voy yo diciendo, tratando de fingir De un amor que vivimos, de tragedia y dolor Y te voy yo diciendo, tratando de fingir De un amor que vivimos, de tragedia y dolor ¡Gracias! Desde que te fuiste, voy pensando en ti Nada me detiene, quererte solo a ti Es fuerte el amor, en mi corazón Me pide que te ame, tan solo a ti mi amor Con fuerza, dos, tres, dos, tres, muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que te fuiste, voy pensando en ti Nada me detiene, quererte solo a ti Es fuerte el amor, en mi corazón Me pide que te ame, tan solo a ti mi amor Quiero tenerte junto a mí Quiero abrazarte solo a ti No me preguntes el por qué Me he acostumbrado tanto a ti Quiero tenerte junto a mí Quiero abrazarte solo a ti No me preguntes el por qué Me he acostumbrado tanto a ti Quiero tenerte junto a mí Quiero abrazarte solo a ti No me preguntes el por qué Me he acostumbrado tanto a ti